En tiempos difíciles también se puede crecer. Es el mensaje de la consejera delgada de Banco Inter, María Dolores Dancausa, en la Junta General de Accionistas, donde se aprobó una ampliación de capital de 93,97 millones de euros. Pero además de tener la obligación de ser optimistas, de tener ilusión y confianza en que vamos a ser capaces de resolver aquello que se nos ponga por delante, en el banco también nos sentimos en la obligación de crecer. Sentimos que tenemos que crecer. Y también vamos a seguir mejorando la eficiencia y, por ende, la rentabilidad. Durante el ejercicio 2012, la entidad no fue ajena a las dificultades de la Banca Española, con altos niveles de morosidad, exigencias de provisiones excepcionales y durísimas pruebas de estrés ante potenciales escenarios macroeconómicos adversos. El ejercicio más duro y difícil para toda la Banca Española y en el que Banco Inter puede presentarse con unos resultados dignos y satisfactorios, con unos resultados que se pueden considerar excepcionalmente positivos. Además, Dancausa resaltó que Banco Inter fue uno de los dos únicos bancos que obtuvo en 2012 beneficios con su negocio en España, tras realizar todas las provisiones excepcionales exigidas por los reales decretos. Por su parte, el presidente de la entidad, Pedro Guerrero, alabó las reformas de calado realizadas por el Gobierno durante el último ejercicio. Desde el punto de vista económico, se ven ya algunos signos positivos, fruto tanto de las reformas como, sobre todo, del sacrificio y esfuerzo de los agentes económicos, que nos permiten ver cierta luz al final del túnel. En la Junta General de Accionistas también se aprobó la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2012, por un importe total de 61,5 millones de euros.